¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Portofino M y como dice el título aquí, el cabalino se pone en forma bueno, la esperada renovación del modelo Portofino llega con un impulso extra a su bloque en forma de 620 CV como potencia además va a estar en asociación con una nueva caja de transmisión de 8 marchas y un diseño mucho más agresivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con la llegada del modelo Ferrari Portofino la compañía automotriz del cabalino rampante tenía por fin un digno modelo Ferrari de entrada a su gama de un fantástico modelo descapotable y también GT para los amantes de un buen automóvil para disfrutar conduciéndolo, bueno ahora tres años después de su llegada al comercio automotriz llegó su evolución que se presenta con el nombre de Ferrari Portofino M que quiere decir que es la letra inicial de la palabra modificata que quiere decir modificado literalmente desde el idioma italiano bueno, y es una unidad que llega para pulir aún más la fantástica fórmula de este automóvil GT Spider bueno, a nivel de estética lo cierto es que no hay muchas diferencias respecto al Portofino que se conoce bueno, pero este Portofino M mantiene su hermosa carrocería capaz de pasar de capaz de pasar de Coupé a Cabrio en cuestión de pocos segundos aunque si bien recibe ligeros retoques con un parachoques frontal ahora mucho más agresivo y más deportivo gracias a nuevas tomas de aire de gran tamaño que se encargan de redirigir el aire de la manera más eficiente posible bueno, esto va a permitir esto permite mejorar también el rendimiento aerodinámico del automóvil bueno, la parte posterior por su parte presenta un difusor trasero completamente rediseñado que puede encargarse de manera opcional con fibra de carbono mientras que las ruedas cuentan con unas llantas específicas hechas con acabado de diamante bueno, sin embargo, los grandes cambios llegan debajo de su carrocería con un bloque de 3,8 litros tipo V8 que ahora tiene como potencia 20 CV extra para posteriormente llegar a los 620 CV como potencia y como par máximo ahora tiene 760 Nm se trata de un automóvil más poderoso pero que también es un modelo más eficiente ya que cuenta con un filtro de partículas de gasolina que le permite cumplir con las normas Euro 6D bueno, acompañado de este famoso motor dentro de Ferrari se estrena una nueva caja de transmisión con doble embriague de 8 marchas ya empleada en el exclusivo SF90 Stradale y en el automóvil llamado Roma y que llega a reemplazar a la anterior que tenía 7 marchas bueno, esta nueva caja de transmisión es 20% más compacta y ligera que la versión anterior y ofrece una mejorada de entrega de par bueno, el resultado se une a su peso de 1545 kilos que son unas prestaciones mucho mejores que se traducen en que tenga un 0 a 100 km por hora en apenas 3,45 segundos y un 0 a 200 en tan solo 9,8 segundos y que tenga como velocidad máxima 320 km por hora bueno, a esta mejora de prestaciones también se contribuye a la llegada del famoso manetino ya conocido en los grandes deportivos de la automotriz italiana domiciliada Maranello que permite elegir entre 5 modos diferentes de conducción los cuales son Wet, Comfort, Sport, Race y S-Off bueno, del mismo modo este automóvil Ferrari incorpora en el denominado Slide Sleep Control SSC que permite mejorar el comportamiento dinámico de la máquina coordinándose con el resto del sistema no falta tampoco una buena cantidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción ADAS bueno esta nueva versión Portofino M del modelo Ferrari va a aterrizar durante el segundo semestre del siguiente año 2021 y tendrá como precio 215 mil euros algo así como 213 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao